Hoy vamos a hacer el tema, la acción. La página 37 del libro Valor para Cambiar nos dice este tema. Cuando llegué a Lanón estaba desesperada porque quería hacer algo acerca de mi relación con un alcohólico. Esperaban que me dijera, échase holgazán. Así que me sentí desanimada cuando un miembro sugirió que después de haber ingresado a Lanón, no efectuara grandes cambios durante seis meses. Al cabo de los seis meses mi modo de pensar había cambiado radicalmente. Me sentí agradecida por haber esperado. En ese momento algo dentro de mí me dijo que continuara esperando, aprendiendo a recuperándome antes de tomar una decisión acerca de la relación. Luché, oré, pidiendo una orientación. Sopecé los pros y los contras. La contestación era siempre la misma. Espera, no hagas nada todavía. Ya llegará el momento. Esa no era la respuesta que buscaba. Por eso la pasé por alto. Provoqué una solución. Me marché. Inmediatamente me consumió la culpa y la duda. Había cometido el peor error de mi vida. Aún amaba mucho a esa persona. Aunque estaba muy perturbada, no estaba convencida de que el marcharme fuera la solución. Tuve que admitir que había actuado prematuramente. Con el correr del tiempo pude llegar a una decisión que supe podía aceptar. Recordatorio para hoy. Cuando mi forma de pensar se distorsiona al tratar de forzar soluciones, probablemente no conseguiré los resultados que busco. Como dice el refrán, no actúes cuando estés con duda. Guíame en todo lo que hago para recordar que la espera es la respuesta a alguna de mis plegarias. Hasta ahí la reflexión del tema, la acción. Ahora vamos a desglosar este tema con las preguntas y las respuestas. Según la filosofía de Aladon, ¿qué es la acción? Es poner el programa en práctica. No solo es decir, sí, ya acepté, ya admití que tengo un problema. Es trabajar con todas las herramientas que me regala el programa. ¿Y qué lema me regala? Mucha motivación para llegar a la acción. Manténlo simple. ¿Qué necesito para llegar a la acción? Valor y mucho. ¿Qué obstáculos no me permiten concretar mis sueños, proyectos y llevarlos a la acción? Respuesta. El temor, la desconfianza, la poca fe, las expectativas poco realistas y la indecisión. Y sé lo que nos enseña el libro Valor para cambiar en la página 318 sobre la acción. Respuesta. Que las cosas urgentes son raramente importantes. Y que las cosas importantes son raramente urgentes. ¿Y qué es lo que no he llevado a la acción? ¿Y por qué no? Esta es una pregunta personal. Cuénteme su experiencia. ¿Cuál es la parte de mi recuperación teniendo en cuenta este tema? Es respetar mis necesidades, mis derechos, de soltar las riendas y descansar. ¿Qué me trae cada indecisión? Trae consigo sus propios retrasos. Se pierden tiempo y mucho. Hoy comenzaré a hacer lo que puedo hacer. ¿O te crees capaz de hacer? ¿Qué principios son fundamentales trabajar con este tema? Los pasos y todo. El desprendimiento emocional con amor. Una madrina. Mi poder superior. Muchas reuniones de Alanó. Hay otros lemas que puedo aplicar en este tema. ¿Cuáles son? Que empiece por mí. Suelta la rienda, entréguenselas a Dios. Solo por hoy hazlo con calma. ¿Qué pasa cuando mi forma de pensar se distorsiona al tratar de forzar soluciones? Probablemente no conseguiré los resultados que busco. No actúes cuando tengas dudas. Vámonos con este pensamiento. Aunque supiera que mañana el mundo fuera a desboronarse, de todas maneras plantaría mi manzana. Hasta ahí el tema de la acción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!